vamos a empezar ahora con el apartado de dibujado en el sketch vamos a empezar dibujando líneas tanto con la herramienta esta del lápiz como con la herramienta de manuals vamos a trabajar sobre un archivo completamente nuevo y sketch funciona a base de caras compuestas por líneas también al momento de dibujar líneas estamos restringidos o podemos restringirnos a través de los ejes azules verdes y rojos o podemos hacerlo con estas líneas negras que no lo recomiendo voy a explicarles porque acá y voy a cerrar mi elemento muy bien listo ya está pero si rotamos la vista noten que vamos a tener algo bastante raro ya que no restringimos nuestro dibujo a través de los ejes diferente sería si yo lo hago a presionar este lápiz o la tecla l que es su atajo voy a utilizar la restricción sin tocar nada simplemente dejando que el sketch me restrinja automáticamente en el eje verde que rojo y verde eje rojo nuevamente el eje verde por acá y voy a cerrar noten que automáticamente va ha tomado un color y es que convertimos todas esas líneas en un sólido luego podremos empezar a modificar todo ese sólido que haremos en clases siguientes podemos seguir creando más elementos esta vez voy a hacerlo en el eje z voy a subir puedo obviamente bloquearlo también ya saben con las flechas flecha hacia arriba para restringir el eje azul flecha izquierda para restringir el eje verde flecha derecha para registrar restringir el rojo voy a hacerlo hacia arriba por acá voy a restringir en el eje verde así que fecha verde perdón flecha izquierda y voy a colocar el lápiz sobre este punto para tomarlo como referencia y gracias a que tenemos restringir el eje verde vamos a obtener una línea completamente recta y ahora cerramos por acá luego podemos generar por ejemplo un triángulo acá vamos a generar otro triángulo por acá vamos a tener de esta forma voy a cerrar por acá voy a generar otro triángulo y vamos a hacer otro triángulo acá y si queremos ahora podemos eliminar esta cara pero vamos a mantener estos estas líneas así que no lo recomiendo mucho podemos utilizar documenta de borrado ahora cuál es la diferencia entre borrar borrar de esta forma y borrar de esta forma con el borrador bueno si para efectos de sketchup se podría decir que funcionan de la misma manera pero si vamos a trabajar luego con algún otro programa digamos llevando nuestra geometría desde sketchup a cualquier otro programa a lo mejor lo va a interpretar lo va a interpretar de manera errónea si lo borramos con nuestra tecla de suprimir así que si lo borramos con la tecla de con la herramienta de borrar lo va a reconocer de forma correcta y no va a dañar nuestro modelo al llevarlo a otro programa si ustedes van a trabajar solo en sketchup simplemente seleccionan y tecla suprimir eso es todo y esta es una de las formas de trabajar con la línea ahora dentro de nuestros sólidos podemos generar más líneas vamos a crear una línea desde el punto medio sketchup encuentra el punto medio automáticamente y lo visualiza con un punto azul puedo crearlo por acá noten que ahora estoy llevando vamos a buscar el punto medio voy a llevar otro punto por acá y voy a llevar otro punto por acá ahora voy a saltarme la clase y por ejemplo para que vean cómo funciona sketchup rápidamente voy a utilizar la herramienta de empujar y tirar para obtener estos resultados diferente voy a darle control z diferente resultado si lo hago sin líneas este sin líneas es más voy a tomar todos estos elementos y voy a copiarlos ya saben tecla mover herramienta mover tecla control la presión para obtener una copia y ahora sobre la copia voy a generar unas líneas y vamos a utilizar la herramienta de empujar noten la diferencia perdón voy a darle control z y esa es la diferencia que obtenemos y esas son unas de las pocas cosas que se pueden hacer con las líneas en sketchup también podemos trabajar con línea a mano alzada pero a lo mejor es también para cuando estamos trabajando con con tabletas ópticas y este tipo de cosas que pueden funcionar si trabajamos con mouse es un poco más complicado podemos hacer cierta figura pero ahora va a ser bastante complicada esa herramienta vamos a probar por acá y bien en esto consiste lo que es el trabajo con líneas dentro de sketchup y Gracias por ver el video.